Momentos Muppets. Cuentos de hadas. Había una vez, en una tierra muy lejana, una bellísima princesa que se llamaba... Kelly. ¿Sí? ¿Sí? Me gusta. ¿Qué te parece había una bellísima princesa que se llamaba Kelly y tenía un amigo que era una rana? Sí. ¿Qué hacían la princesa Kelly y la rana? ¿Jugar? Bien, había una vez, en una tierra muy lejana, una bellísima princesa que se llamaba Kelly y que tenía un amigo que era una rana. ¿Y les gustaba jugar? Sí. Vale, ¿qué te parece? ¿Qué tal? La princesa Kelly descubrió que la rana... La rana... Sí. Yo... Sí. Era un príncipe. Sí. Lo único que tenía que hacer era besar a la rana. Sí. Lo único que tenía que hacer era besar a la rana. Besar a la rana. Tenía que besarla. Tenía que... Tenía que besarla. Sí. ¿Coges la idea, no? Sí. Besa a la rana. Yo no beso a las ranas. ¡Ah! Eso dijo la última princesa. ¡Ah! 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 ¡Ah!